Y hace de las suyas, porque mientras nos tiene a todos encerrados, ¿saben ustedes a qué se dedica Pedro Sánchez mientras tanto? Pues mire, hacer de las suyas. Por ejemplo, aprovecha el estado de alarma para disparar los cargos a dedo y disimuladamente ha creado 14 nuevas direcciones y subdirecciones. Sánchez, en vez de dedicar esfuerzos para hacer test masivos a la población, está aprovechando sus poderes para engordar todavía más la ya abultada estructura de su gobierno. En el Consejo de Ministros del pasado martes, además de aprobar el plan de fases de desescalada, creó seis nuevas subdirecciones generales y una división en el Ministerio de Consumo. Dos subdirecciones generales en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Otra en el de Educación. Una dirección general y dos subdirecciones en el de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Y en el de Trabajo, ha cambiado seis subdirecciones generales por una dirección general, cinco subdirecciones y una división más. Es decir, que poca...